Muevelo, muevelo, muevelo Todo el mundo se pone a gozar con este ritmo rico Las chicas no se van a sentar cuando están conmigo Si te duele el corazón porque el amor te dejo Cuando sientas la sensación te olvidarás de todo Así, 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 se baila así, 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 se baila así, así Muébelo, muébelo, muébelo Meneiallo, meneialo Música A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Y darte una vuelta, darte una vuelta, darte una vuelta, darte una vuelta Manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba Meneíalo, 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 meneíalo. Muévelo, 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 muéve Vaya, muévelo, muévelo